y que obviamente la mayoría no lo toma como deporte, pero lo toma como un estilo de vida. Y ha logrado grandes resultados, ha mejorado la calidad de vida, la longevidad. Imagínense si esa persona que empezó a los 60 años después de haber tenido una vida donde no tuvo una vida muy saludable, una vida que no fue muy saludable, gente que ha sido sedentaria, que no ha tenido una dieta correcta, o ha tenido algunos vicios como el alcohol o el cigarrillo, entre otros, ha logrado a los 60 años tener una mejora en su calidad de vida. Imagínense esa persona que haya practicado ese estilo de vida prácticamente desde la adolescencia o de la primera juventud. Javier me dice que tengo que organizar un torneo. Mirá, te cuento Javier, sí, 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 tenemos que organizar un torneo. Yo creo que iba a ser este año, al final creo que lo vamos a postergar para el año que viene. Yo quiero hacer un torneo diferente en el cual darle mucho confort a los atletas, muchas comodidades, que estén muy cómodos, que la inscripción sea muy barata, que la entrada al campeonato sea muy barata y que haya muchísimos sponsors, que el show lo paguen los sponsors y que no lo tengan que pagar los culturistas. Porque como siempre digo, actualmente, en la forma que está dada, al menos la MPC, me parece que en la IFB un poco también, no sé si tanto, ¿no? Pero como está dado el asunto es... No, no, no estoy hablando de MPC Argentina, hablo de la MPC en general. Esto es más o menos como que hagan... que se organice un recital de rock and roll, ponele... de rock and roll le mandé, un recital de cualquier ritmo, pero ponele un recital de rock, que vos lo hagas en terrible teatro y que los costos lo pague la banda. O sea, vos traes... vamos a ponerle... Atención... Red Hot Chili Peppers en River Plate. Y que cuando hable con el representante le diga lo de Red Hot Chili Peppers, mirá, quiero traer a Red Hot Chili Peppers en Argentina, tiene muchos fanáticos, queremos hacer un recital en la cancha de River, a ver cuántas personas podemos meter. Obviamente que esto cuesta un par de palitos, ¿no? Que le diga al representante... Sí, bueno, decirle a los músicos que traigan la plata, porque lo tienen que pagar a ellos, ellos tienen que pagar todos los costos del recital, más las ganancias del promotor que va a hacer el recital. Eso es lo que está pasando con el fisicoculturismo. Nosotros, los culturistas, que entrenamos todo el año, que nos sacrificamos, que gastamos un montón de plata en comida, en suplementación, en pintura, las chicas en maquillaje, y en peluquería y en, no sé, algunas categorías, los zapatos, los bikinis, nosotros estamos pagando, nosotros estamos pagando el show. Una cosa, un delirio, y ya la han acostumbrado. Lo peor de todo es que la gente ya se acostumbró, ¿viste? Es normal que haya un campeonato, un pro qualifier, y que tengas que pagar, que dejes entre 300 y 500 dólares para poder competir. Una incoherencia, aparte, en los últimos tiempos que están corriendo en Argentina, con la crisis económica, que esto no sé dónde va a ir a parar. Por eso te digo, están matando el culturismo. Fíjense que cada vez, cada vez hay menos gente que compite. Ustedes van a decir, no, bueno, pero se armó el torneo. Sí, sí, se armó. ¿Se armó? ¿Se armó? Sí, se armó. Pero hoy, con la evolución, por ejemplo, en un torneo, hace 20, 30 años, y no estaban en la categoría bikini, ni welne, ni memfisic, nada, te podían meter en un campeonato más o menos importante, 150, 200 personas. Hoy te meten 50, 60. Lo que pasa es que dicen, hubo tanta salida, claro, porque te lo hacen salir en novice, en tru novice, en master, el que tiene edad, en junior, en open. Entonces, sí, hubo 163 salidas. Sí, pero tuviste 45 atletas. Entonces, antes eran 150, 200 atletas reales. Con lo que creció el fitness y el culturismo, hoy, hoy, ningún torneo local debería bajar los 300, 400 atletas no salidas. Pero bueno, en el resto, en otros países, ya se están haciendo un montón de campeonatos privados y con muy buenos premios. En Alemania tiene una asociación. ¿Por qué te crees que no ves alemanes prácticamente en el Olimpia o en tus campeonatos profesionales? Sí, Urs Kalensisky, pero antes vos tenías, hace 20, 30 años, 20 años, 25 años, vos en un Olimpia tenías 5 alemanes. Lo tenías a Markus Ruhl, a Markus Ruhl, Sherlock, tenía ahí, se me van un poco los nombres ahora, ¿cómo se llama el otro, el petizo este, que después compitió en la Chubanchu? Bueno, Ronnie Rockel. Había un montón de alemanes, los alemanes no vienen más. Nadie sabe bien por qué. Claro, yo tampoco lo sabía hasta que me cuentan en España que en Alemania hay una asociación que es muy fuerte, no te sacan la plata, no te roban, y te dan grandes premios en Guita. Entonces, los grandes culturistas alemanes se quedan compitiendo en Alemania, hay torneos de la puta madre, de hecho, vos fijate que estuvo la FIBA hace poco, en Alemania, que es la feria más grande de culturismo, incluso gente de MPC, Nava, Guava, de un montón de asociaciones, fueron a participar ahí, como con los sponsors, a hacer exhibiciones, campeonatos, competiciones, etc. Y no se ven en la MPC, culturistas alemanes. Santino, lo dije 300.554.543 veces. El clenbuterol es malo porque lo que hace es mantenerte el ritmo cardíaco acelerado, aunque vos estés en reposo, arriba de 100. O sea, vos vas a estar... Ah, y el efecto dura al menos dos horas, no menos de dos horas, de dos días. Vos vas a estar dos días, y mientras lo estés tomando, vos vas a estar tres meses, y nunca vas a bajar el ritmo cardíaco de 95, 100, 105, en reposo. Yo me levantaba y tenía 99, 100 pulsaciones por minuto en reposo tomando clenbuterol cuando tomaba. Saca tus propias conclusiones. Si para vos eso no va a tener ninguna consecuencia, bueno, tomalo. Joel dice que desagradecido que es el músculo. El músculo es, sí, es agradecido en algún punto y desagradecido en otro punto porque el culturismo es un poquito desagradecido también. porque cuesta mucho conseguir una gran condición física, una masa muscular, y cuesta muy poco perderla. Pero bueno, todos los deportes tienen, siempre y cuando quieran comparar el culturismo, compárenlo con cualquier deporte, con el atletismo y con la natación, y en todo va a ser lo mismo. Cuesta mucho llegar a romper un récord o llegar a una marca, y te descuidas. Leo me pregunta que cómo voy a proyectar, mirá, el año que tengo, que a fin de año compito con este problemita que tuviste. Dice, cómo vas a entrenar, qué tipo de dieta y qué suplementación vas a hacer. Mirá, tengo todo planificado a partir del 21, del 21 de mayo, que es mi cumpleaños. Ahí comienzo el ciclo. De hecho, ya estoy preparándome de alguna forma, aunque estoy natural. Ya terminé ya con el TRT, ya estoy... No estoy 100% natural. En dos semanas, tres semanas, ya voy a estar 100% natural. Quiero llegar a estar totalmente limpio, ni TRT, ni Blas & Cruz, para arrancar una preparación, ¿no? Que hace mucho que no lo hago. Creo que amerita para hacer un programa completo, después lo vengo tranquilo. Voy a tener en cuenta tu pregunta, Leo, y lo voy a desarrollar un día que esté tranquilo. Voy a traer los apuntes con los ciclos y voy a dar la división de lo que va a ser. Arranco con tres ciclos. Un ciclo que tiene tres partes. Cada parte tiene tres semanas. La primera semana consta de un gramo y medio, la segunda de dos gramos, y la tercera parte de tres semanas de dos gramos y medio. Después viene un periodo muy corto, sin absolutamente nada, que en realidad es con todo, porque son tres semanas que tenés el arrastre de lo que venís usando. Después vienen aproximadamente unas cuatro o cinco semanas con una dosis muy baja, con un Blas & Cruz. Y después ya viene el ciclo de competición, ¿no? Que ahí, después de muchos años, después de muchos años, voy a volver a usar hormona de crecimiento, que ya hace... del 2009 más o menos, ¿sí? Sí, sí, del 2009 que no usé hormona... No voy a usar las cantidades que usé en el 2009, pero voy a usar, voy a usar al menos cuatro unidades por día durante tres meses. Y eso va a ser al final. Probablemente va a ser el Mr. Universe que hace la IFBB aquí en Buenos Aires. y en el caso que me deje competir esta gente que ya, ya una vez me... ya me... 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 me cagaron dos veces. Una vez cuando me robaron la Procar, que me hicieron el chanchullo que me hicieron, y después otra vez que fui sin ninguna razón con la excusa de que yo estaba borracho, no me dejaron competir. O sea que bueno, también. Y hay que ver también, ¿eh? Por eso quiero ver bien qué va a pasar si hay otra... yo sigo con el tema... estoy con el hijo de Menion hablando por el tema de la Procar. Me dieron una explicación estúpida. Me dijeron que no estoy a la... que no soy... después voy a publicar los mails, voy a publicar todo. Voy a hablar con mi abogado, obviamente, que es el que está llevando todo. Pero que me contesten que no soy así. You are not strong enough. que no soy lo suficientemente fuerte para competir es una falta de respeto. No porque me lo pueden decir perfectamente si realmente yo no fuera strong enough para competir. Pero yo veo los torneos que hubo con las categorías Clásica y Física más de 50, más de 55 años en el circuito profesional y me cago de risa. No digo que lo voy a pasar a todo por arriba, pero podio hago en todas y muchas tengan posibilidades claras de ganar. Entonces, yo voy a enviar a la NPC fotos de mi condición y también una... las comparaciones con los ganadores de los campeonatos que hubo en la NPC y que revean esa decisión porque es... o sea, todos sabemos que lo hacen de... porque de acá de Buenos Aires le informaron, le dijeron a este no se la des, ¿no? Como traicioneramente lo han hecho, pero... pero no es que yo... como siempre digo, no es que yo quiero tener... que me den la Procar para poner Simón Jiménez IFBB Pro o Simon Pro o IFBB lo que sea, ¿no? yo quiero competir en lo que... con los mejores... con los mejores atletas... con los mejores atletas de mi edad en el circuito... en un circuito profesional que es lo que corresponde y lo que yo me gané con 30 años de laburo y con 3 años más de laburo aparte para adaptarme a la categoría. Entonces, creo que es una hijaputés lo que... lo que me hicieron y todavía están a tiempo, yo creo que están a tiempo de rever lo que pasa que, bueno, esta gente ya está... como decimos en Argentina, se subieron al poni y al poni y al caballo y al elefante, ¿viste? Entonces, claro, como... ellos asumen que la tienen más larga que todo el mundo y le está yendo bien porque están... le están... le están... le están... choreando plata por todos lados, le están sacando plata desde... desde un torneo pro qualifier hasta un cursito que te hacen de poses, entonces están reagrandados y le están juntando, le están levantando en pala y se creen que le va a durar para siempre. Pero mirá, todo... toda la historia del culturismo fue más o menos igual, hubo asociaciones o empresas que estuvieron durante un tiempo y después todo... más como con la situación actual del mundo va variando, así que... esto no va a durar mucho, yo siempre digo que esto es... lo que está pasando ahora es una burbuja, como en su momento fue la burbuja inmobiliaria y actualmente la burbuja financiera, esto es una burbuja que se armó al meter tantos torneos, tantas categorías, con Procar, es una burbuja que va a explotar, no sé cuándo, pero no van a ser más de dos años, dos, tres años como una exageración, yo voy más para dos que para tres y cuando explote esa burbuja, todos los que estén preparados para hacer una continuación natural de lo que es el culturismo y volver de alguna forma a la fuente son los que van a salir beneficiados, pero bueno, mientras tanto lo están haciendo bien, lo están juntando en pala, ¿no? The Plot Secret me dice, Simón, te dejo una pregunta, ¿considerás al culturismo un deporte, un estilo de vida, un complemento para casi todos los deportes y depende en qué época estés de tu vida? abrazo. Bueno, gracias, en primer lugar, gracias The Plot por tus interesantes preguntas, siempre digo que las The Plot, The Plot Secret hace las preguntas más interesantes, bueno, vos me diste tres opciones y creo que las tres son válidas, en primer lugar, antes que todo, es un estilo de vida, sin duda, el culturismo es un estilo de vida o una disciplina, sobre todo para aquellos que no consideran cada tanto, ahora no pasa mucho, últimamente no está pasando mucho, pero en una época había mucha gente que era muy reacia a aceptar al culturismo como deporte. Yo cuando estuve en el Instituto de Educación Física en Santa Fe estudiando, la sufrí, porque me daban todo el día, me castigaban, me decían, no, pero vos competís, estoy hablando año 89, 1990, atención, hace ya bastantes años, bastantes décadas, entonces la sufrí, fue una cruzada anticulturista que había en el Instituto de Educación Física de Santa Fe, el INEF, que al menos en esa época era el INEF eficiente, pero la tuve que sufrir, entonces me decían que no, no es un deporte, no es un deporte, un día, a una profesora, que era la profesora de psicología, que salía el tema, que si era deporte, que si era deporte, mirá, muy simple, agarré el diccionario, fíjense, el diccionario de la Real Academia Española, busquen la definición de deporte, no me acuerdo exactamente cuál era la definición en este momento, lo pueden buscar actualmente en cualquier, en cualquier, en Google, en Yahoo, en el diccionario de la Real Academia Española, y bueno, la definición encajaba 100% en lo que era deporte, o sea, según lo que es, la definición de deporte, el culturismo es un deporte, pero igual, para aquellos que consideran que no es un deporte, está bien, es una disciplina, es una disciplina, es un estilo de vida, sin duda que es un estilo de vida, aunque compitas o no compitas, si vos practicás el culturismo, esto es, una rutina con cierta regularidad, una dieta específica, con el objetivo de desarrollar la masa muscular y lograr un acondicionamiento físico, más allá que no compitas, vos estás teniendo un estilo de vida particular, porque después viene el entorno anabólico, por el cual tenés que descansar tantas horas por día, tenés que estar relajado para no catabolizar, sin duda es un estilo de vida, de plot, sin duda, ahora, es un deporte, obviamente que es un deporte, porque cumple, como dije anteriormente, con todas las condiciones para que sea un deporte, revisen la definición de deporte en el diccionario, 100%, es una disciplina en la cual se trata de lograr una condición física por medio de un método, el método, el método es la rutina y la dieta y la suplementación y donde se trata de superar a un adversario, obviamente que a diferencia que en el fútbol, en el boxeo o en el atletismo, esa superación al adversario no va a ser tan exacta como lo puede ser una carrera hacia el metro, pero es un deporte de apreciación como podrían ser por ejemplo la gimnasia artística y los saltos ornamentales y nadie te va a decir que los saltos ornamentales o la gimnasia artística no es un deporte, o sea que se ajusta perfectamente a lo que es deporte y otra la tercera opción que me dice de plot un complemento para casi todos los deportes y depende en qué época esté de tu vida, claro, un complemento para casi todos no todos pero casi todos los deportes depende en algunos en mayor medida que en otros y también y esto es muy importante esto último que decís aunque puede parecer pasar desapercibido y depende en qué época estés de tu vida yo conozco gente que ha comenzado a entrenar después de los 60 años y más también y que obviamente la mayoría no lo toma como deporte pero lo toma como un estilo de vida y ha logrado grandes resultados ha mejorado la calidad de vida la longevidad imagínense si esa persona que empezó a los 60 años después de haber tenido una vida donde no tuvo una vida que no fue muy saludable gente que ha sido sedentaria que no ha tenido una dieta correcta o ha tenido algunos vicios como el alcohol o el cigarrillo entre otros ha logrado a los 60 años tener una mejora en su calidad de vida imagínense esa persona que haya practicado ese estilo de vida prácticamente desde la adolescencia o de la primera juventud creo que es lo ideal después ya cuando nos metemos en el deporte competitivo de alta competición en el deporte a nivel elite que ya sabemos todo lo que es el entrenamiento que es un entrenamiento extremista y una suplementación que muchas veces tiene que ir al extremo ya obviamente deja de ser saludable pero las tres condiciones que nombró de plot son muy aplicables a lo que realmente es el culturismo Ivo Corv ¿cómo estás Ivo? me pregunta Simon ¿a qué edad se recomienda empezar a competir y usar química? mira no hay una edad en la que vos que se pueda recomendar todo va a depender de la genética hay como siempre lo hablamos sobre todo en los programas con padilla dos tipos de físicos que son físicos prematuros y físicos a largo plazo en mi caso yo tuve una genética a largo plazo largo plazista que me llevó me llevó mucho tiempo desarrollar un físico de competición sobre todo para llegar a ganar un argentino un campeonato importante pero hay muchos casos que son precoces de chicos que a los 18 19 años logran un gran desarrollo muscular sobre todo para la edad y que a los 21 22 y 23 explotan prácticamente lo que no significa que ese progreso que van a tener va a ser lineal durante toda su vida o hasta los 35 años hay muchísimos casos de chicos que empiezan 18 19 años te ganan un campeonato argentino o un campeonato español o un campeonato colombiano o de donde sea y que luego no superan las expectativas que tienen porque si este tipo a los 18 años te gana 18 19 años 19 años le gana a los de 22 y 23 en un campeonato importante este tipo llega a la olimpia y por decir para hacer una referencia muy 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 agroso modo si él este chico pesaba competía con 85 kilos cuando tenía 19 20 años voy a decir este tipo bueno probablemente va a competir con 110 kilos tal vez en los próximos 6 7 años te aumente 4 5 kilos y ahí quedó eso es porque tiene una genética precoz ahora recomendable yo más que una edad más que una edad yo lo que te diría es que si bien aunque tengas 18 19 o 25 30 años que compitas cuando vos sientas consultalo con tu entrenador con un amigo con el dueño del gimnasio con alguien que sepa cuando tu cuerpo esté listo puede ser a los 20 años o muchas veces lleva años 30 35 años normalmente se dice que un cuerpo de físico culturista de competición lleva alrededor de 5 años para construirlo ese sería un tiempo promedio para una genética aceptable entonces el consejo que te doy es que más allá de fijarte en tu edad fíjate en los años de entrenamiento y en el progreso que haya tenido en todos esos años Lucas me pregunta y esta esta te la puedo contestar porque creo que estoy autorizado Lucas me dice ¿a qué edad se empieza a perder masa muscular? mira Lucas normalmente alrededor de los 40 estamos hablando de una persona que no entrena a nivel competición tal vez que va un poquito al gimnasio que no suplementa con ningún tipo de químico que come más o menos bien a los 40 años ya va a empezar una pérdida va a notar una pérdida de masa muscular de los 40 a los 50 no va a ser muy pronunciada va a ser leve pero a partir de los 50 hay una pérdida de masa muscular bastante bastante importante que podés podés frenarla en parte obviamente con una dieta culturista con un entrenamiento más intenso más específico una de las ventajas que vas a tener si venís entrenando de toda tu vida después de los 40 o después de los 50 es que vas a tener más calidad muscular lo que tal vez lo que pierdas en masa lo vas a ganar en calidad y sobre todo lo que pierdas en forma porque si vos haces todo bien digamos que tenés una conducta impecable hacer las 5 o 6 o 7 comidas que te corresponden hacer sos 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 consciente del uso de químicos en la competición o simplemente en el uso de químicos para mejorar tu condición física y lo haces correctamente cuidándote vas a mejorar también la calidad muscular y vas a frenar en cierto modo la pérdida de masa muscular lo que no vas a poder hacer después de los 50 años ni hablar después de los 60 es tratar de es mantener la línea esas líneas estéticas agradables esa cintura tan pequeña el pecho firme el glúteo duro las rodillas también yo hice un programa sobre Kevin Lebrone cuando volvió y puse le puse en el título en el título de la miniatura el difícil regreso de los masters y no me equivoqué todos decían no Lebrone va a ser un top 3 capaz que gane la Olimpia y el tipo si bien una genética espectacular vuelve a los 51 años el torso estaba bastante bien pero las patas era una sombra de lo que fueron sus piernas en su mejor momento entonces ten en cuenta también eso que donde más masa muscular vas a perder va a ser en las piernas pero hay muchos detalles más allá de la pérdida de masa muscular te repito viste el pecho se te hace como un colgajo acá al costado los glúteos se te aflojan en los abdominales perdés densidad abdominal se agranda la cintura aunque vos te cuides hagas hipotensivos o no te vaya mucho en peso durante los últimos años de tu carrera la cintura va creciendo porque eso es propio de la evolución del físico de un culturista y de cualquier persona entonces para sintetizar la respuesta podemos decir que tenemos empezamos a perder masa muscular a partir de los 40 años en una medida muy 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 pero muy casi imperceptible te diría de hecho hoy tenés atletas fíjate de Esther Jackson y tenés otros atletas de nivel elite o nivel profesional que a los 45 años de hecho Roden cuando ganó la Olimpia tenía 42 43 años y si volvía si no por el problema que tuvo volvía yo creo que podía volver a ganar la Olimpia a los 45 años si bien tenemos esos casos normalmente hay un descenso mayor a partir de los 50 años y ni hablar a partir de los 60 años Richard 22 me dice dice acá tengo mi pregunta bueno esto viene justamente al éxodo que está ocurriendo en la sociedad argentina debido a los problemas económicos y culturales también no solamente por problemas económicos problemas culturales problemas de seguridad el éxodo de jóvenes que se van a buscar un futuro mejor a otros países y concretamente Richard me dice si la ida de Hermes Sonori a Australia y la de Fran Barrios a Curitiba a Brasil rápidamente les comento Fran Barrios es uno de los tres mejores culturistas que tiene Argentina que ganó una Procar ganando un Oberol en Europa y se fue a vivir a Brasil y Hermes Sonori es un un gran alumno que tuve que tuve la suerte de de trabajar y que competía una gran genética un físico que garpa como decimos en Argentina bueno tuvo algunos problemas de lesiones se cortó el pectoral tuvo un problema de ligamentos cruzados muchos problemas tuvo Hermes ahora se está recuperando pero un un chico que hoy si no hubiera tenido estos problemas hoy tendría que tener un par de millones de de seguidores igual lo siguen muchísimo que se fue a a Australia eh Francisco Barrios como bien dice Richard se fue a Curitiba Brasil donde le está yendo muy bien allá está en su salsa y vi el video quiero ver el segundo video de Hermes Sonori que se fue a Nueva Zelanda creo que no a Australia creo que creo que a Nueva Zelanda y lo que me pregunta Richard si son el reflejo de que Argentina no es una potencia en culturismo y teniendo atletas como ellos no podemos aprovechar el potencial que tenemos y que de a poco se está desapareciendo ¿qué opinas al respecto? sí totalmente de acuerdo si bien a ver la ida de dos tres o cuatro culturistas no va a cambiar la realidad de la Argentina porque Argentina prácticamente en culturismo estamos muy muy retrasados ya hemos hablado un montón de veces al respecto pero creo que si bien es parte del fenómeno que está sufriendo el país de que normalmente ustedes saben que en cualquier éxodo cualquier emigración que hay en un país la gente que se empieza a ir es la gente que tiene más valor ya sea un deportista o una persona un profesional o personas con ganas de trabajar y con capacidades es el perfil del del emigrante ¿no? el que va a buscar un futuro mejor de todos modos que se vayan tres o cuatro cinco culturistas no va a cambiar tampoco el panorama porque no está no está bien el culturismo argentino está flojo fíjate que hoy al mejor culturista argentino que tenemos que acaba de ganar un overall y probablemente y le deseo mucha suerte a Eduardo que gane la Procar en Chile ojalá que se le dé es venezolano no es argentino y pasa muchísimo tenemos muchos atletas de primer nivel en Argentina que son extranjeros vamos por ahí primero no hay nivel en Argentina en gran parte se debe a la crisis económica pero como lo hablé en algún momento no es no es exclusividad de la crisis económica que estamos sufriendo porque en la edad de oro del culturismo argentino en la época donde surgían estos grandes culturistas que no había tantas procar en ese momento sino obviamente lo hubieran lo hubieran obtenido donde surgieron atletas como Juanjo Yankoski Claudio Martínez Pastelnik Calabrese Loreiro Altamirano todos surgieron después de una época de una de una época muy difícil que la mayoría de ustedes no lo vivieron yo lamentablemente la tuve que vivir que fueron fines de los 80 principios de los 90 con la hiperinflación el último gobierno de Alfonsín y el principio del gobierno de Menem donde prácticamente no había para comer y el culturismo estaba en su esplendor entonces no podemos echarle la culpa 100% al factor económico creo que acá como siempre lo digo hay un factor de que los dirigentes o empresarios del culturismo no están trabajando correctamente para que los nuevos valores tengan posibilidades de triunfar ya sea en su país o en el exterior esa es la principal razón y obviamente cuando culturistas de la talla de Fran Barrios o de Hermes Honoris tienen la posibilidad de irse ya sea a Brasil o a Nueva Zelanda se van a ir así que sí en parte en parte es por eso y en parte porque las cosas no están bien en el culturismo argentino Quintana Garza me dice Simón en mi juventud se ve que es más de mi generación que de la generación de la nueva generación y también ahora tengo una profunda admiración por Nasser el Zombati ¿no te parece que le robaron un Mister Olimpia? mirá te digo la verdad te digo la verdad es un tema que va saliendo cada tanto sale cada vez más seguido sale a luz por lo que yo vi en la foto imaginate que eran otras épocas no tenía la calidad de los streaming que tenés ahora los videos y que podías ver como pudimos ver en el último Olimpia que vos veías que Chopin le gana tal vez ajustadamente pero claramente le gana a Lanford el Mister Olimpia en esa época nosotros nos enteramos a las dos o tres semanas por medio de las revistas ¿no? se podía ver algún video en VHS que no era de muy buena calidad muy importante en culturismo tomar con relativa importancia lo que refleja una foto o un video que no es en alta definición porque una cosa es ver al atleta siempre digo lo mismo una cosa es verlo en foto otra cosa es verlo en un video que no es de alta definición incluso en un video de alta definición otra cosa es verlo cuando vas a un torneo muy grande que lo veas a 60 metros otra cosa es verlo a 30 metros y otra cosa es verlo a 6, 7 metros que es de donde lo ven los jueces entonces mi opinión por lo que yo vi en las fotos yo creo que era un palo y palo era muy parejo y normalmente vos sabés que está la máxima que tiene el boxeo que al campeón tenés que ganarle por knockout yo por lo que veo por lo que vi en esas fotos yo no veía no veía que el Zombati le gane por knockout más allá de que Dorian ya tenía roto los bíceps tríceps pero la condición los dorsales la línea era mejor si bien el Zombati estaba más grande y estaba más cargado y probablemente no lo sé porque no me doy cuenta probablemente más duro en el terreno de las especulaciones y esto me enteré no hace mucho tiempo después de muchos años con esto de los podcasts que se habla y las redes me entero de que un mes antes si bien todo hablan del mítico del Temple del gimnasio Temple en creo que es en Birmingham en el Reino Unido donde entrenaba Dorian Shade Dorian Shade un mes antes del Olimpia se iba a Nueva York a entrenar al gimnasio de Steve Wemberger que es el jefe el head judge o el jefe de jueces del Olimpia aún lo sigue siendo y que habían entablado una amistad no estoy diciendo que por esa amistad haya habido un favoritismo pero da un poco que pensar por eso se habló mucho de la amistad que existía entre Steve y de Dorian y sobre todo que entrenen en su gimnasio un mes antes de la competencia entonces para redondear para redondear la respuesta te diría que por lo que yo vi durante años en video y foto creo que era un resultado muy ajustado que había que dárselo al campeón que obviamente era Dorian Shade de hecho después de ese torneo de ese campeonato de las olimpias inteligentemente se retira pero lo que se habla en círculos más íntimos de culturismo y que gente que pudo presenciarlo ya te digo de no sé de 5 o 6 pero tal vez de 10 metros y que pueden tener una mejor perspectiva se habla mucho de que ese olimpia lo tendría que haber ganado el Zombati de hecho él quedó muy muy resentido con ese tema lo habló mucho siempre siempre que salía el tema lo traía a colación y y no 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 quedó muy conforme con el resultado por decirlo de una manera muy suave Lucas me pregunta en qué momento del día comienza a crecer el músculo mira Lucas Lucas piensa que hay un momento hoy a las 3 y 23 comienza el crecimiento muscular bueno Lucas mira no es tan así esto funciona te lo voy a explicar muy muy en general como como es el tema del desarrollo muscular vos después de haber tenido un día de una nutrición perfecta de haber respetado las 5 6 o 7 comidas que te corresponden más tu suplementación vas al gimnasio vas a entrenar ya sea el músculo que toque vas a hacer un entrenamiento muy intenso en el cual se van a romper fibra y luego de eso va a haber una recuperación que normalmente va a suceder en las horas posteriores al entrenamiento sobre todo cuando estás descansado obviamente no te olvides después de ese entrenamiento hacer una comida tómatela entre comillas a la ventana anabólica no es que terminá de entrenar y tenés que comer inmediatamente podés tal vez tomar algunos aminoácidos llegar a tu casa una hora después y hacer una buena comida y en el supuesto caso que te acostás a dormir y que podés dormir afortunadamente ocho horas y descansar bien es muy probable que esa recuperación esa recomposición de las fibras musculares que se rompieron se produzca durante esas horas de descanso o sea vos no estás creciendo cuando vos estás entrenando vos le estás dando un estímulo a los músculos para que luego durante la noche o durante el día cuando vos estás relajado se produzca ese crecimiento muscular no hay una hora exacta no es que a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana va a crecer el músculo pero en ese periodo de descanso se van a producir ciertos fenómenos que van a hacer que el músculo crezca tampoco te vas a pensar que vos vas a entrenar y de un día para el otro va a crecer el músculo es un proceso largo largo y que más allá de la duración va a tener que ser constante no es que vos vas a hacer 3 o 4 días vas a entrenar muy fuerte y vas a comer bien y ya el músculo va a crecer no tenés que a veces yo contesto esta pregunta y va a decir che pero mira lo que está la obviedad que está contestando pero bueno tal vez Lucas es nuevo y también creo que está muy bien que haga este tipo de preguntas porque todos 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 nos hicimos este tipo de preguntas en algún momento de nuestro de nuestro comienzo en el culturismo es un proceso largo que te va a llevar primero para tener las primeras ganancias tal vez meses y para tener grandes ganancias muy probablemente años fabián haydar me dice marian me hace recordar marian es mi novia que compite en la categoría bikini me hace recordar me hace recordar a rachel maclist si marian tiene ese tipo de físico ella cuando tiene una doble bíceps una de pecho tiene ese tipo de físico del estilo de físico culturistas femeninas de los 80 como rachel maclist como cory everson como anja langer y otras tantas hermosas mujeres muy femeninas que tenían un físico muy atractivo musculado muy femenino muy atractivo el tema es que lo ideal sería que hoy en día haya una categoría woman como tenemos la clase physique para hombres woman clase physique donde se evalúe ese tipo un físico musculado sin ir al extremo con las proporciones con muy buenas proporciones un físico musculado pero aún femenino lamentablemente creo que es imposible prácticamente hacerlo porque el primer año o el segundo estaría muy bien pero siempre que se prueba con ese tipo de categoría en culturismo esto se les va de las manos y van un poco más marcados un poco más grandes un poco más marcados un poco más grandes y termina siendo una woman physique o una culturista y otra cosa que me gustaría que me gustaba mucho de esa categoría me gustaría ver una categoría para mujeres me encantaría ver una categoría para mujeres donde más allá de que sean físicos muy femeninos musculados pero aún femeninos que no tenga tanta implicancia todo 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 el adorno el pelo el maquillaje las bikinis de mil dólares los zapatos con taco con con strass todo 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 lo que hace a lo que una lo que es una bikini una woman física a mí me gustaría algo más natural algo más simple que salgan descalzas con una bikini uniforme tal vez puede cambiar el color preferentemente negro proponerle que cambie el color pero que no haya mucho brillo que el maquillaje sea un maquillaje sencillo el peinado o sea siempre cuidando la estética la belleza masculina que no salgan con unos zapatos que te encandilan o sea que el el resultado de la competición sea reflejado por el trabajo en el gimnasio más que por la inversión que las chicas tienen que hacer en maquillaje peluquería bikini zapato y todo lo que ustedes saben eso para mí sería la categoría ideal femenina no creo que se pueda hacer lamentablemente no creo que se pueda hacer pero para mí sería la categoría la categoría ideal woman classic physique o sea un paralelismo a lo que hoy es un classic physique Ricardo Ricardo Palavechino me pregunta por qué creo que la mayor pérdida de masa se da en las piernas con los años bueno por dos razones básicas simplemente por dos razones básicas una porque es el grupo muscular donde hay mayor cantidad donde tenemos mayor cantidad de músculo mayor masa muscular el 70% el 70% de la masa muscular la tenemos en la entera inferior en las piernas cuadris femorales glúteos aductores esa es la razón por eso es donde donde más masa muscular se pierde y la otra razón es porque a mi entender a mi entender después de 30 años de estar entrenando muy fuertemente la parte de articulación en lo que es rodillas caderas es lo que más se resiente tendones tendones las rodillas y es cada vez más difícil hacer entrenamientos muy efectivos y pesados en las piernas por eso hay que cuidarse mucho a partir de los 40 el tema de las sentadillas de usar pesos moderados para que después de los 50 puedas seguir entrenando con cierta intensidad y con ciertos ciertos pesos sin que venga una repercusión de un exceso en el entrenamiento en lo que sería tu juventud en los 20 30 años en un entrenamiento con pesos excesivos y poder llegar después de los 50 a los 60 años tratar de entrenarlos con buena intensidad o sea que básicamente esas son las razones de por qué uno pierde más masa muscular con el correr de los años que en el resto del cuerpo